Se acerca diciembre y con ello la emoción de la Navidad, además de todas las actividades del Festival Luces del Valle. Por esa razón, en la Comisión Organizadora de la Actividad, trabajan de lleno para tener todo listo para las festividades que se tendrán. Este miércoles, por ejemplo, comenzaron a trabajar en la instalación del árbol de Navidad por parte de los mismos funcionarios municipales. Es una estructura de 8 metros de alto, a la cual esperan colocarle más de 3.000 luces. Se encuentra ubicado en la esquina suroeste del parque. Este árbol se enciende el jueves 7 de diciembre en la actividad, denominada Noche Navideña, que da inicio al festival. Este día se esperan a decenas de pequeños de diferentes partes del cantón. Ya esa semana también se trabaja en la decoración del parque. Se colocaron cuatro estructuras metálicas, entre ellas una estrella, que llenarán de brillo y luz este espacio. Recordemos que el Festival Luces del Valle 2023 tiene 5 actividades. El 7 de diciembre será la iluminación del árbol y la noche navideña. El 8 de diciembre, el tope nocturno. El ansiado desfile nocturno, el 9 de diciembre. El 16 de diciembre, la carrera atlética. Y se cierra con el que deseen Pérez Celedón, el 29 de diciembre. ¡Gracias! ¡Gracias!